El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda homenajeó ayer a varios empleados municipales que han dejado de pertenecer a la plantilla municipal tras numerosos años de servicio. El acto se celebró en el Salón de Plenos del Palacio Municipal, presidido por la delegada de personal Teresa Rúa. Los trabajadores municipales y miembros de la corporación han querido agradecer a estos hombres y mujeres su dedicación durante años en sus respectivos puestos de trabajo en la administración pública. Ha sido un verdadero honor contar con personas que durante tanto tiempo entregaron su tiempo, entregaron su esfuerzo, entregaron su lealtad, entregaron su dedicación a servir al Ayuntamiento, a las personas que durante tanto tiempo pasamos y pasaron por aquí, pero especialmente a los ciudadanos, que gracias a la gestión de cada uno de los técnicos, de cada puesto, de cada sitio de trabajo, fue posible que los ciudadanos pudiesen resolver situaciones familiares. Fue posible que los ciudadanos a través de organizaciones pudiesen resolver situaciones de los colectivos y las organizaciones. A mí el nombre del alcalde, que por cierto está malito, solamente me queda decirles dos cosas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y la segunda cosa es que jubilarse es el inicio de una segunda etapa. Todos ellos han recibido un recuerdo de su pertenencia a la plantilla municipal, además de numerosas muestras de cariño de sus compañeros. Los trabajadores que se han jubilado en 2018 han sido Eduardo Cordero López, María del Carmen García Espinosa, José Antonio Martínez Guerra, Josefa Pérez Camacho, Dionisio Río Villanueva, María Vitoria Ruiz Núñez y José María Hernández Mirat.